¿Qué tal amigos y amigas? Aquí Carlos Meneses. Vengo a presentarles el que será mi tercer single de este nuevo disco, Holton Beauty. Fiel a mi estilo, de trío acústico de jazz. En esta ocasión, el piano que escucharán está tocado por Federico Lechner. Y en la batería tenemos al gran Takeo Takahashi. Acompañándome a mí al contrabajo y composición. El Pre-Save está disponible desde el día 11 de febrero y el lanzamiento se hará el 29 de febrero. Estoy muy alegre de avanzar en esta aventura. Está siendo increíble. Un saludo fuerte, Carlos Meneses.